Atención, porque hoy te voy a decir lo que escribió tu persona especial. Hay algo que ha escrito para ti, pero lo borró. ¿Qué pasa? Que no tuvo como la valentía para poder enviarte ese mensaje. En este día 17 de agosto, en este momento, este mensaje que el universo te envía es para ti. Así que te pido que te concentres porque ahora te voy a decir qué es lo que fue que tu persona de interés, tu persona especial, tu expareja, escribió en esa carta o en ese mensaje que nunca llegó. Así que por favor, te pido que te concentres, ya que lo que voy ahora a decir quizás serán palabras que puedan unirte a tu persona especial de una forma u otra. o tal vez hay situaciones que tú tienes necesidad de saber, de conocer qué es lo que esta persona ha escrito en ese mensaje o esas cartas que no envió o que digamos que nunca llegó a ti. Ok, entonces prepárate, prepárate, cierra tus ojos, concéntrate. Vamos a ver cuál es esa energía. Conecta con tu persona de interés, con tu persona especial. Vamos a ver. ¿Cuál es esa energía? Concéntrate. ¿Cuál es esa persona especial y qué te gustaría que te dijera? Vamos a ver. Mira, aquí hay unas disculpas, hay un perdón, ¿ok? Por lo que te hizo, por esa traición, porque veo tres personas, ¿ok? Hubo algo que tal vez hubo alguien que se metió entre ustedes dos y esta persona como que no pudo defender, como que no pudo estar en el momento correcto, ¿sabes? En el momento preciso para poder solucionar la situación. Entonces, esta persona ahora mismo te quiere pedir perdón. Y es que entre ustedes había algo conflictivo, ¿sabes? Conflictivo y escogió la mejor salida o, digamos, la salida más fácil para alejarse de los conflictos que estaban viviendo alrededor, ¿ok? Mira, prácticamente lo que esta persona quería decirte a través de ese mensaje es pedirte perdón, pedirte disculpas por haber dejado que esa persona se inmiscuyera en sus vidas. Entonces, ¿por qué? Porque su corazón, mira, se encuentra triste, apagado, porque resiente mucho el no poder estar a tu lado. Tiene como una sensación, es una sensación de tristeza, de melancolía, de mucho pensar, de mucho analizar. Entonces, esa carta venía o esa escritura o ese mensaje venía con mucho arrepentimiento hacia ti. Mira, la carta del colgado habla de alguien que no deja de pensarte y que sus pensamientos son muy, muy confusos y que no sabe cómo descifrar, no sabe cómo acercarse, qué hacer. Hay mucha confusión, ¿sí? Yo puedo sentir mucha confusión, mucho arrepentimiento, mucha energía de pedir perdón, de aceptar culpas, porque esta persona está buscando, ¿no? La manera de cómo llegar a ti. Aunque haya escrito un mensaje, el no enviarlo, fíjate, el no enviarlo es una señal de mucha confusión, de una persona que se encuentra perturbado o perturbada, como que no tiene las fuerzas necesarias para enfrentar la situación, para enfrentar la realidad de lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, es una energía bastante fuerte, bastante melancólica y te puedo decir que en ese mensaje, en ese mensaje, el deseo más grande es llegar a ti nuevamente. Es volver a estar juntos, es el de celebrar, fíjate, la carta del 10 de copas, ¿sí? Habla del deseo de volver a tener una situación, una conexión contigo. Mira, esta carta identifica a esta persona viendo cómo llegar nuevamente a tu vida, ¿ok? Porque aquí vemos a alguien que quiere poseer o tener el deseo de atraer a alguien a su vida, ¿ok? Mira, y las cartas hablan de que hay un deseo de volver a tener una conexión contigo, hay un deseo de volver a estabilizarse, de estar en familia, estar en unión. Muchos de ustedes pudieron haber estado en un compromiso bastante estable. Entonces, esta persona en el mensaje habla de eso, de un arrepentimiento que tiene en su vida y en su corazón. Es algo que lo ha llevado a tomar un camino diferente, ¿ok? Entonces, la luna. Aquí, esta persona dice que tarde o temprano va a llegar a ti nuevamente. Pues, está buscando una luz o una situación que le ayude, que le haga despertar en su vida. Porque, mira, en algunas noches, algunos días, en algunas oportunidades, su mente está con mucha nubosidad. Con mucha nubosidad. Y otra vez, en otro momento, pues, pueden haber claridad. Pero, aún le falta fuerza para llegar. Entonces, las cartas te dicen, hoy está tratando de sobrevivir lo que está viviendo. ¿Ok? Porque es alguien que, como que tuviera un método de supervivencia, como que no tiene claro lo que quiere en la vida. ¿Sabes? O sea, ese tipo de personas que le cuesta mucho expresar y le cuesta mucho aceptar ciertas situaciones. Así, tal cual, está la energía de esta persona en este momento. Así, tal cual. Porque hay muchas emociones encontradas, muchas situaciones. Entonces, vamos a conocer a ver qué más. Vamos a ver. Recuérdame decirme de dónde me estás viendo y si has conectado con esta persona. Vamos a ver. Mucha confusión. Mucha confusión. Y le cuesta tomar decisiones exactas. Mira. ¿Ok? Aquí habla de una persona que tiene muchas confusiones. ¿Por qué? Porque no sabe si realmente tiene las fuerzas necesarias para poder enviar ese mensaje. Fíjate. Un mar. Un mar. ¿Sabes? Fuerza mayor de sentido a la vida. Es alguien que se esfuerza mucho por dar un paso en su vida. Es alguien que trabaja día con día para poder siempre tener beneficios en su vida. Para poder optar por grandes oportunidades. Entonces, esta persona realmente quiere tener ese acercamiento hacia ti. Pero simplemente hay algo que en su vida no lo deja avanzar. Mira. ¿Por qué? Cada vez que piensa en ti, su mente se llena de mucho desequilibrio. Hay mucha nubosidad. Te lo dejo hace un momento. Como que no tiene una claridad. ¿Ok? De cómo ver las cosas. De qué hacer. De entender la situación. De entender la situación. Porque te lo dije hace un momento. Ese mensaje nos envía por miedo, por inseguridad, por vergüenza, por frustración. Imagínate. Yo puedo sentir una energía de alguien que en algunos casos se pudo haber ido. O un grupo reducido se pudo haber ido sin decir nada. Había compromiso de matrimonio. Tal vez se le han presentado familia. Entonces, esta persona, claro, tiene que analizar muy bien. Y identifica a alguien que está analizando muy bien la situación. De qué es lo que va a decir. Cómo va a relatar el mensaje. Qué es lo que va a expresar. Porque no va a ser nada fácil. Y de hecho, no ha sido nada fácil lo que han vivido. Porque esta persona también está como en una situación bastante complicada. Pero es alguien que va a tomar la decisión. Ok, hay alguien que va a tomar la decisión. Pero el mensaje entre todo lo que dice, todo lo que piensa y todo lo que confunde. Como que lo detienen. Y no le permiten enviar ese mensaje. Tal cual así como lo escribe. Tal cual así como lo escribe. Y la última frase dice, no sé si puede enviar este mensaje. Pero espero que mi corazón también lata como el tuyo. Es una situación, mira, bastante confusa que esta persona está viviendo. Ok, así que en este momento te digo, mira, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque tu persona especial ahora, ahora, está viviendo una situación bastante fuerte en su vida. Esta persona que se metió entre ustedes, esta persona, le ha dejado, de alguna forma, como que no vale la pena. Como que simplemente no está contigo porque se da golpes de pecho. Pero el deseo de estar contigo, de volver a tu lado, es algo que está allí, está allí latente en su vida. Es alguien que sobreanaliza. Sobreanaliza. Ok, sobreanaliza. Pasa que como le cuesta tanto abrirse y como le cuesta tanto como que acercarse y dar explicación. Tal vez eso hay un poquito de detenimiento. Ok, pero en los próximos días estoy segurísimo que esa persona se va a estar comunicando contigo. Claro, si tú lo aceptas, si tú lo quieres, porque en muchos casos también veo bloqueos. Ok, veo bloqueos. Entonces puede ser que tú tengas bloqueada a esta persona o esta persona te tenga bloqueada a ti. Entonces como que está en que le escribo, no le escribo, lo hago, no le hago, borra, escribe el mensaje, lo borra. Entonces está en una situación bastante perturbadora emocionalmente. Porque siento a alguien que no termina de decidirse. Ok, no termina de decidirse y ya hacerlo, activar, accionar, pero pronto lo va a hacer. Siempre he comentado, siempre lo he dicho, tal vez dice, pero maestro, porque siempre me dice lo mismo. Pero es bonito perdonar. Ok, es bonito escuchar, es bonito analizar la situación, a ver si nos conviene, si podemos estar bien, si podemos estar de qué forma. Aquí lo importante es tomar el control de nuestras vidas. Esa es una capacidad que debemos comprender. Esa es una de las capacidades que debemos comprender. El aprender a perdonar y el aprender a escuchar. Entonces vienen días bastante lluviosos para ti. Lluviosos digo porque puede haber una situación que tal vez no te va a gustar con respecto a esta persona. Porque tal vez, mira, yo lo digo porque hay mucha gente que siento la energía de mucha gente que está decepcionada, está molesta. Entonces no quieren saber nada de esta persona. Dicen, yo no quiero saber que se vaya lejos, que se vaya así, que te vaya así. Entonces está muy bien, pero por favor te pido que no haya un descontrol tampoco. Ok, así que cálmate, relájate y espera la propuesta, el mensaje que vaya a llegar. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en el universo, te acompaña, te guía y siempre te lleve por el camino de la felicidad. Que cada paso que des sea oportuno para tu crecimiento. Cree y manifiesta, hecho está.